Hola de nuevo, soy Juanjo de juanjobote.com En este vídeo te voy a explicar cuatro formas para poder hacer una portada con tu documento de Word. Para hacer portadas en Word puedes hacerlas de muchas formas, pero lo importante es que la portada esté incluida dentro del documento y además que el documento no se te desmonte. Vamos a ver las cuatro formas que tienes para poder hacer portadas en Word. La primera, escribir una portada con letra normal. Como te he explicado en la introducción del vídeo, en este caso te voy a explicar, la primera es escribir una portada con letra normal. Tenemos un documento que tiene dos páginas, la página 1 y más abajo puedes ver que está la página 2. Para poder insertar una portada, el secreto de todo esto es lo siguiente. Voy a eliminar este salto de página, lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a añadir un salto de sección, que es este de aquí. Y ahora verás por qué. Fíjate que te crea la misma página 2 que teníamos hasta ahora, pero el salto de sección lo que te facilita es que tú la portada la puedas manejar a tu antojo sin que afecte al resto del documento. Pero hay que tener cuidado solo con una cosa, que es la siguiente. Voy a acceder a la página 2, que es aquí, y hago doble clic justo en la parte superior. Y observa que en la pantalla, aquí indica vincular al anterior. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones números de página, se pondrán tanto en la página 1 como en la página 2. Pero normalmente en un libro o en un documento grande, la portada no lleva números de página. Por tanto, lo que vamos a hacer es desvincular las secciones. Fíjate que queda una sección y queda otra. Y también voy a desvincular el pie de página. Bien. Ahora ya tengo mi sección, mi primera página. Para volver al documento, hacemos clic aquí. Ahora ya tengo mi página 1 totalmente libre e independiente de la página 2. Y ese es el truco para hacer portadas dentro de un documento de Word. Bien. Pues aquí lo que voy a hacer es poner portada de un documento de Word con letra normal. Y aquí ya puedes añadir letra más grande, ponerla más pequeña, indicar tu nombre, si te hace falta en el documento, etc. La segunda. Utilizar WordArt para poder hacer portadas de colores. En la primera forma, habíamos visto que el truco para poder hacer una portada y que no dependa del documento en sí, era hacer un salto de sección. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta WordArt. Que es una herramienta que le da vistosidad a las portadas. Voy a borrar la portada que teníamos aquí. Y voy a ir a la zona de insertar. Esto es con la versión 2013 de Word, pero con la 2007 es exactamente lo mismo. Aquí tengo una pequeña pestaña que pone insertar y borrar. Y aquí puedes seleccionar cualquier tipo de título, color que tú quieras. Voy a seleccionar este por aquí. Y fíjate que aquí también puedes cambiar los tipos de letra, tamaños. Yendo a la pestaña de inicio y marcando todo el tipo de letra. Fíjate que ya me sale aquí el tamaño. Voy a cambiarlo a tamaño 50, por ejemplo. Desactivaremos la opción mostrar todo para que no se vea y ya tienes tu portada hecha. La tercera, utilizar la herramienta portada del Word para tus documentos. En la tercera opción que te he comentado, utilizar una portada de Word, que es la herramienta que tiene Word desde 2007. Haremos lo siguiente. Me voy a cargar lo que teníamos hecho en la parte 2. Voy a activar mostrar todo. Y lo que voy a hacer es, fíjate que tengo un salto de sección. Esto se mantiene igual, no cambia. Y voy a insertar una portada. Aquí, en la pestaña Insertar, tengo la herramienta Insertar Portada. Y aquí tú puedes ir la portada que quieras. Son unas portadas que hay predeterminadas y que tú las puedes utilizar o no. Voy a escoger esta de aquí, por ejemplo. Y fíjate que ya me introduce la portada en el documento. Y aquí me ha generado una página más. Pero me ha generado una página más porque me ocupa toda la página. Lo que hay que hacer aquí ahora es eliminar estos elementos de aquí. Fíjate aquí abajo que continúo teniendo dos. Bien, pues aquí puedes indicar el título. Pondremos portada de Word. Esta será la tercera forma para hacer una portada utilizando la herramienta Portada. La cuarta forma de hacer una portada en Word es insertando una portada o bien que un diseñador te haya hecho o bien que tú la hayas creado con algún tipo de herramienta. Bien, ahora vamos a utilizar la cuarta forma que te he comentado que es insertar una portada para un libro que ya vayas a publicar o para un evento offline que tú necesites o simplemente porque quieres cambiar la portada porque las que hay predeterminadas de Word no te convencen. Voy a borrar la que teníamos en la parte 3 y aquí viene la gracia de todo. Voy a eliminar el salto de página que lo ha creado la portada de Word. Ya queremos lo siguiente. Como te he explicado en la primera opción, el secreto para hacer una portada y que no se desmonte el documento es crear un salto de sección. ¿Por qué? Porque aquí lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, modificar los márgenes como voy a hacer. Voy a modificar los márgenes totalmente. Hacia un lado y en este caso lo haremos hacia otro. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo voy a insertar aquí es una imagen que va a ocupar no toda la pantalla sino toda la página. También voy a cambiar los otros márgenes. Los voy a eliminar por aquí. Eso también lo puedes hacer en el apartado diseño de página márgenes. Aquí lo puedes hacer en esta zona, en márgenes. Yo lo suelo hacer por la pantalla porque a mí es más cómodo. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar una imagen en imágenes. Y voy a insertar la imagen de un ebook que tengo en mi blog. Y lo que voy a hacer aquí es insertar la imagen y la voy a hacer tan grande como yo necesite. En este caso la voy a estirar porque sé que es una imagen que no se va a cambiar. Y fíjate que sigo manteniendo mis dos páginas de Word. No he perdido el documento, no se me ha desmontado. Y lo que voy a hacer aquí es estirar un poco hacia abajo. Como no he modificado el margen inferior, que es lo que tengo que modificar, que es la imagen no estaba abajo. Y ahora lo que voy a hacer es tirar la imagen un poquito hacia abajo. Pues ya tienes como puedes hacer las cuatro formas de hacer una portada. Con Word sin que se te desmonte el documento. Si quieres más información y todavía no estás suscrito o suscrita, te puedes suscribir a mi blog en juanjobote.com ya que es un blog pensado para las personas que han llegado tarde a internet o que tienen dificultades con la tecnología y quieren mejorar sus conocimientos. La suscripción es gratuita y recibirás a cambio un ebook para poder ganar tiempo en internet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!